¡Apúntese, chingada! ¡Apúntese! En el infierno, un ruso, un inglés y un mexicano. Y tienen que pasar tres pinches pruebas. Y si no, se van a la alberca del Villar. Primera prueba. Tienen que mamarse 100 litros de tequila. Segunda prueba. Tienen que matar a cachetadas a un león. ¡Madre! Tercer prueba, se tienen que aventar 100 palos con una vieja. Esas son las pruebas. 100 litros de tequila, 100 palos con la vieja y matar a un pinche león a cachetadas. Y dice el inglés, pues yo me voy a aventar primero con la vieja. Se mete un cuarto, primer palo, segundo palo, tercer palo, quinto palo y a la riata. Todo el infierno. ¡Puto! 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 ¡Radamés! ¡Radamés! Y a la chingada y se queda en el infierno. Viene el pinche ruso, ¿no? Pues yo voy a empezar con el león. Y se mete con el león y se empiezan a oír unos pinches putazos. Y a los dos minutos, mira, una pierna, la cara, los huevos del pinche ruso. Y al llegar su madre, todavía el pinche león sale y le hace así. Y la pena, entonces se vuelve a meter, ¿no? Y llega el mexicano y dice, pues yo voy a arrancar con los 100 litros de tequila. ¡Chinga su madre! Y agarra y empieza, güey. ¡Chinga tu madre! ¡Club, club, club! ¡Club, club, club! ¡Club! ¡Club! Una hora después, los 100 litros de tequila pa' dentro, güey. Y el pinche mexicano ya así, mira. ¡Extreme! ¡Mexicano, extinche mexicano! Y el confeti del ombligo está chingón. ¡Corazón alegre de tu puta madre! No es un confeti negro. Pero si te fijas, no es confeti negro. Entonces ese ya lleva como tres meses ahí. Es una pelusa muy... Miren, miren. Hagan de cuenta que así es con pelo la panoche. Imagínate una panoche así. Bueno, el feo es que... Vámonos, sigues el madre. Fíjate, güey. El mexicano después de... ¿El mexicano después de mamarse los 100 litros de tequila? Esa. ¡Cámaras! ¡Túle, pinche boluda! ¡Ay! ¡Échame... ¡Échame a León, putos! ¡Échame a León! Cámara se mete a la puerta de León, güey, y se empiezan a oír unos putazos. ¡Bim! ¡Bom! ¡Táquate! ¡É también tosía! Sí, 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 sí. No, hay unos pinches putazos, pero como vandan y roben. ¡Bim! ¡Bom! 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 ¡Bom, mam! No, 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 no mames, ojalá mis hijas no salgan igual de tenezas que tenezas. Y de repente se oye... ¡Miau! Y sale el borrachito, güey. Bueno, sí, putos. ¿Dónde está la vieja que hay que matar a cachetadas? ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!